¿Qué sueños de los mugiwaras veremos cumplidos? He estado pensando en un vídeo que traje hace mucho tiempo al canal, el cual estaréis viendo en pantalla ahora mismo, en el que hablaba de las probabilidades de que cada mugiwara cumpliese su sueño. Y pensando en el tema, he pensado en otra idea que podría resultaros interesante, ya que la serie trata y mucho de los sueños de todos y cada uno de los mugiwaras, y lo contentos que estaríamos nosotros de verlos hechos realidad. Por eso, y asumiendo que seguramente todos cumplan sus objetivos, hoy os traigo una cuestión. ¿Veremos con nuestros propios ojos a todos los mugiwaras cumplir sus sueños? Con este vídeo quiero hablar de todos y cada uno de los mugiwaras, como me imagino que será cuando cumplan su sueño, y decir específicamente si los veremos cumplirlos en cámara o será por otra parte fuera de cámara, no dedicándole mucho tiempo, mediante un flashback u otros recursos narrativos. Así que poneros cómodos, dejad un buen like en el vídeo y suscribíos, y comencemos. Vamos a ir en orden inverso según como los mugiwaras han llegado a la banda, así que el primero de todos va a ser Jinbe, y hay que tener primero claro su sueño. Vamos a hablar de su sueño, luego diré si creo que se verá en cámara o no, y cómo creo que lo va a cumplir. El sueño de Jinbe, por lo que he estado investigando y tal, porque creo que nunca se ha dicho así como tal, muy literalmente, es que se cree una comunidad en la que los humanos y los yoyin puedan vivir plácidamente, y vamos, en cualquier caso que no exista odio entre esas razas ni nada por el estilo, como ha estado sucediendo durante mucho tiempo, y también en parte por culpa de los tenruibitos. El sueño es muy bonito, la verdad, me parece un sueño digno de alguien que tiene que ser mugiwaras, y me parece que es algo que podemos o no podemos ver en cámara. Quiero decir, por poder creo que te pueden mostrar, o como yo al menos me imagino, la consecución de este sueño, por el final de la serie, con Luffy ya rey pirata y todo eso, habiendo cumplido su sueño, superando a Roger y tal, sí me imagino que Jinbe firme un tratado de paz con los nuevos gobernantes, ya sean los revolucionarios, los tenruibitos pero buenos, o lo que quiera que vaya a pasar con todo el gobierno, y sí me imagino a Jinbe de una forma siendo más político, firmando algo, una paz entre razas, y que la gente de alguna forma pues muestre en la cámara cómo sí que se aceptan los yoyins, hay abrazos, hay yo que sé, muestras de afecto, y sí que se quieran y se acepten. Pero aún así creo que este sueño también puede ser bastante subjetivo, entonces para mí es sí y no. ¿Podemos ver el sueño de Jinbe de que no haya odio entre razas, por así decirlo, entre yoyin y humanos en cámara? Pues por poder creo que sí podríamos verlo con algún acto significativo, pero creo que tampoco es algo totalmente objetivo y que confirmar un papel y todo eso, algo diplomático, valga. Así que pienso que también puede ser subjetivo, que puede ser algo que se te diga mediante un flashback o mediante el narrador diciendo ahora todo el mundo de One Piece, todas las razas conviven en armonía, porque tal, porque Luffy ha unido a todo el mundo, que todo el mundo le sigue, porque es como el Joy Boy y todo eso. Así que creo que sí, de alguna forma puede ser objetivo y subjetivo, así que creo que de alguna forma puede mostrarse literalmente, pero también podría hablarlo el narrador y sea algo más subjetivo. Pero bueno, pasamos a Brooke. Si hablamos de Brooke, ya sabemos todos cuál es su sueño. El músico de la banda tiene un sueño muy bonito que en el arco de Thrill of the Park nos dejó a todos flipando y es que en One Piece ya sabéis que existen conexiones entre muchas cosas, entre muchos años de diferencia, entre muchos episodios de diferencia, vamos. Y descubrir que este carismático esqueleto, al que Luffy le pidió que se uniese a la banda, con el que pelearían codo con codo en Thrill of the Park y todo eso, de repente sería amigo de un viejo conocido de todos, la Boon, pues sería increíble. La forma en la que se unieron estas historias, la de la Boon y Brooke, toda la tristeza de los piratas Roombard, cuando se separaron de ella, cuando prometieron volver y al final no pudieron volver, me parece totalmente necesario, vamos, me parece obligatorio, lo pondría aquí en gigante, el texto gigante en mayúsculas es obligatorio y sí, vamos a ver con nuestros propios ojos cómo Brooke cumple su sueño. O sea, no quiero para nada un flashback, no quiero dos minutos de escena, quiero de verdad un episodio entero, a lo mejor estoy desagrando, pero quiero un episodio entero de todos los moguwaras llegando a los capos gemelos para ver a Crocus y para ver a la Boon y que la Boon de repente se ponga a llorar, reconozca a Brooke aún así, aún teniendo ese aspecto de esqueleto un poco hortera a veces y se dedica un episodio entero a Crocus hablando con Luffy, todo esto después de que sea Rey Virata, Luffy hablando con Crocus sobre Roger, hablando sobre cosas de su antigua Capitán Crocus, compartiendo historias y por otra parte, también viendo y dedicando un episodio entero, al menos para mí debería ser así, a la relación entre Brooke y la Boon, a que se cumpla su sueño de volverse a ver y no sé si esto querría significar que Brooke se quede para siempre con Crocus y la Boon y abandone entre comillas la banda o al menos pase un tiempo ahí. Aún así, a mí me parecería un episodio súper emotivo, de verdad creo que es totalmente necesario que veamos el sueño de Brooke en directo y yo estaría encantado de ver algo así, con Brooke junto a la Boon, ambos llorando, todos festejando, haciendo una gran fiesta juntos, junto a Crocus y la Boon. Me parecería un episodio que no sería relleno para nada, sería muy emotivo y sería dedicar un episodio entero al sueño de Brooke, lo cual no lo veo descabellado. Así que yo creo que sí, veremos con nuestros propios ojos y no mediante un flashback, ni mediante nada de eso, ni mediante el narrador, ni dedicándole dos minutos de tiempo. Veremos con nuestros propios ojos el sueño de Brooke y creo que va a ser de los sueños más emotivos y que nos van a emocionar. Turno de Franky. Si os sois sincero y hablamos del sueño de Franky, creo que no lo veremos en cámaras. Veamos, analizando el sueño de Franky, el cual, cuya premisa podría ser construir un barco que sea capaz de navegar por todo el mundo, creo que ese sueño es bastante subjetivo también, no es como sea el rey de los piratas, vale, tú ya sabes cómo eres el rey de los piratas, encontrando el One Piece y ya está, no hay más, no puede serlo sin eso, es algo muy objetivo y algo que es muy literal. Si hablamos de esto, de construir un barco que dé la vuelta a todo el mundo, pues para mí va muy unido al sueño de Nami, luego veremos por qué, pero yo entiendo que Franky es el que tiene que decidir cuando se ha cumplido su sueño, al igual que el Dusopp, que luego veremos, pero creo que es el mismo Franky el que tiene que reconocer en plan de mira, me siento orgulloso, el Susan Sunny es una creación mía, después de haber creado tantos robots, tantos barcos, máquinas de guerra y tantas cosas raras, junto a Iceberg en el pasado y todo eso, me considero un gran científico, me considero un gran astillero o creador, inventor, lo que queramos llamarle, que él mismo se considere así, se sienta orgulloso y diga para mí ya está bien, he cumplido mi sueño. Creo que no es algo que veremos en cámaras, tal y como digo, literal, dedicándole mucho tiempo porque creo que será más bien un sentimiento de Franky expresando que se siente orgulloso de que, por ejemplo, su barco haya convertido a Luffy en el rey de los piratas, quizás en una fiesta después de que esto suceda, en Laftel o lo que sea, así que no sé, creo que es algo más subjetivo, creo que no es algo que digas, vale, acabamos de dar justo la vuelta al mundo, entonces, como hemos dado la vuelta al mundo y hemos dejado otra vez a Water 7, Franky, de repente está contento, ha cumplido su sueño, hemos cruzado 2.000 millones de kilómetros, pues no, no creo que sea así, creo que va a ser más subjetivo y creo que va muy unido al sueño de Nami del que luego hablaremos y en definitiva diría que no, el sueño de Franky no es algo que veamos en plan de, pum, ya está, con nuestros propios ojos, hasta aquí, se ha cumplido el sueño, me parece más subjetivo. Vamos ahora con el sueño de Robin, el cual tenemos todos claro, cuál es, descubrir toda la verdad sobre los Poneglyphs, toda la historia del siglo vacío y tal, enterarse de todo lo que pasó, enterarse de por qué lleva años y años siendo perseguida por el gobierno mundial simplemente por haber vivido en O'Hara y investigar la historia pasada, por qué lleva tantos años de sufrimiento y tuvo que perder a seres queridos simplemente por vivir ahí y estudiar el pasado. Me parece uno de los sueños más importantes al que se le dedica muy poco tiempo la verdad a pensar en él y creo que es más que obligatorio, si el de Brook me parecía necesario encontrarse con la Bunny Brook y verlo en pantalla, me parece obligatorio que el sueño de Robin se cumpla frente a nuestros ojos y descubramos toda la historia del siglo vacío bien explicada, descubramos todos los misterios de One Piece, es decir, a la vez que vamos descubriendo misterios en One Piece que ya sabéis que más o menos es cada semana Oda cierra un misterio y te abre 5, más o menos no, es el resumen de los capítulos del manga y un poquito del anime, pues creo que de alguna forma este episodio con el sueño de Robin al que se debería dedicar más de un episodio y más de dos y más de tres para mí al menos, sí debería ser frente a nuestros ojos, sí debería ser en cámara, es obligatorio que lo veamos y es de una gran, gran, gran importancia, creo que este episodio va a ser todo lo contrario, va a ser tenemos 150 misterios en One Piece y aquí te vamos a resolver en este episodio 140, o sea, creo que la boca la vamos a tener a la altura del suelo, de lo abierta que va a estar, los ojos van a estar fuera de nuestras órbitas, vamos a estar flipando, porque no vamos a creernos que estemos descubriendo toda la verdad de One Piece por fin, por fin se van a confirmar teorías de una gran comunidad que es One Piece que no para de crear teorías de que todos estemos unidos investigando, buscando información, flipando, leyendo hilos de Twitter, creando nuestras propias teorías, ya sea subiéndolas a internet o no, simplemente hablando con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con quien sea, hablando con nuestros seres queridos que ven One Piece también, todas estas teorías que vamos creando, todo lo que hablamos siempre, todo lo que creemos que llegaría a pasar con estos misterios, por fin se va a cerrar y me parece que va a ser un momento también muy bonito, menos que el de Brook y la Boone, obviamente, pero va a ser un momento muy bonito y va a ser un sueño al que habría que dedicar muchísimo tiempo, muchísimo cariño y muchísima atención para descubrir qué pasó en el siglo vacío y ver cómo se cumple el sueño de Robin. Y ahora pasamos al de Chopper, el cual también me parece bastante subjetivo, la verdad. No sé específicamente cómo podría llegar a cumplirse este sueño, el sueño de Chopper de llegar a ser un doctor que puede curarlo todo en el mundo, para mí es algo que no va a verse frente a las cámaras, ¿vale? Pero si os parece un poco la explicación, primero voy a explicaros lo que yo pensaba que podría ocurrir y es que yo en mi mente hace años tenía la teoría de que Luffy quizás pudiese llegar a estar enfermo como Roger, ¿vale? Hay tantas similitudes entre ambos y todo eso, hay tantas, no sé, cosas parecidas que creo que Luffy mediante el uso del Jack Seconds y otras cosas, puede que el Haki o lo que sea, llega a enfermar tanto como Roger, puede que la vida de Luffy llegue a estar en mucho peligro y entonces Chopper sea el encargado de salvarle la vida, al igual que Crocus no pudo hacer con Roger, superando a Chopper a cualquier doctor, curando una enfermedad incurable, la de Luffy, vamos, para que no muera y convirtiéndose Luffy más tarde en la persona más libre del mundo, el rey de los piratas y todo lo que queramos. Yo siempre he pensado que podría llegar a ser algo así, una copia de lo de Roger, tanta similitud con Roger y Luffy pues tenía que repetirse que Luffy estuviese enfermo y que Chopper demostrase que es el mejor doctor del mundo pudiendo hasta curar esa enfermedad tan rara, si se especifica claro que es la misma que tenía Roger, pero claro, sigue siendo algo bastante raro pero es que no lo puedo saber, no puedo saber cómo se va a demostrar que Chopper es el mejor médico del mundo por decirlo de esa forma o un médico que pueda curar cualquier enfermedad, entonces me parece algo muy subjetivo también, me parece algo que no van a mostrar frente a las cámaras porque como te lo demuestran claro, tendrían que ser muy específicos en plan de mira, esta persona o Luffy o quien sea tiene la enfermedad que durante años nunca ha podido curarse, está muy enfermo no sé qué y llega Chopper te hace un antídoto en 20 minutos y de repente lo cura porque si no, para mí sería una consecución de un sueño bastante triste, bastante pobre vamos y no me lo imagino así, prefiero que me lo digan en un flashback en plan o el narrador diciendo Chopper se convirtió en el mejor médico del mundo porque tal, casi prefiero eso a ver algo mal hecho y ver algo sin sentido así que bueno, por el cariño que todos tenemos a Chopper espero que lo hagan bien y creo que no es algo que vamos a ver frente a las cámaras, no es algo literal que con nuestros ojos podamos ver cumplido, al menos esa es mi opinión, recuerda dejar la tura en comentarios de cómo crees que van a ser los sueños de cada uno, comentando mi opinión, diciendo si piensas diferente o lo que sea y como siempre con respeto, además de dejando un buen like en el vídeo antes. Turno de hablar del sueño de Sanji, el que yo en muchas ocasiones, sobre todo si seguís mi canal y seguís el vídeo que he mostrado al principio de este vídeo, el de la probabilidad de los sueños de Mookie Baras y en qué orden lo cumplirían y todo eso, siempre creo como un malentendido por parte de algunas personas creyendo que yo infravaloro el sueño de Sanji o que para mí es una memez, ¿vale? Yo dije que Sanji tendría fácil cumplir su sueño porque creo que es algo que va a ser frente a nuestros ojos, sí, respondiendo a la pregunta de este vídeo, pero creo que no es algo que vaya a ser súper espectacular en el sentido de que no va a contar con una gran dificultad, con una gran... no sé explicarlo, no le estoy quitando mérito al sueño, pero creo que es algo que puede ocurrir casualmente, ¿vale? Es encontrar el All Blue, vale, tiene mucha dificultad, es un mar que no se sabe ni siquiera si existe, esto luego lo comentamos, va a estar relacionado con la teoría del Red Line, pero para mí podría ser algo bonito también que ocurra de forma casual, que de camino a Laftel se encuentren el All Blue de repente, Sanji llore y digan todos eh, Sanji, no sé qué, le feliciten y digan Sanji, eres el primero de toda la banda en cumplir tu sueño, mientras que los demás no. Y no me parecería quitarle mérito al sueño de Sanji ni me parecería algo que le quita dificultad que de repente se encuentren con el All Blue mirando para la derecha y encontrando un gran banco especial de mares y algo así con todas las razas de peces y todo eso, las especies como quiere verlo Sanji entonces no sé, yo de verdad que pienso así, Sanji es uno de mis personajes favoritos ya lo sabéis, siempre le defiendo y para mí no es infravalorar el sueño de Sanji decir eso, que puede encontrarse de forma casual o que puede ser el primero en cumplir su sueño porque no le resto dificultad, pienso que es difícil pero pienso que también podría ser una forma cómica como es Sanji muchas veces que se lo encuentren así y así se cumpla su sueño, por lo que para mi forma de pensar sí va a ser frente a nuestros ojos pero también pienso que ya está muy extendida la teoría y ya casi es como que se acepta ¿no? hay muchas teorías en One Piece que son tan relevantes, tan conocidas que directamente se aceptan que el Red Line será destruido de alguna forma con las armas ancestrales, con Luffy, con Momo, con a saber el qué, se unirán todos los mares y será como toma, ya está, este es el Lord Bloom porque aquí conviven todas las especies, hemos roto el Red Line, esta teoría está muy aceptada de cómo será la creación de este gran mar en el que conviven todas las especies y el que sería en teoría el sueño de Sanji y bueno, pues también podría ser plausible, quién sabe, tal y como digo, Sanji y pienso que podría ser de esa forma cómica, casual y también bonita de todos celebrando que Sanji es el primero en cumplir su sueño antes de que lleguen a Laftel o a cualquier sitio, no lo vería para nada infravalorar al personaje ni a su sueño. Turno de hablar del sueño de Usopp, el de convertirse en un gran guerrero de los mares, en un guerrero valiente y esto es un poco raro ¿no? o sea, si le decimos que es un gran guerrero podría estar bien pero un guerrero valiente no porque parte de la esencia de Usopp es no ser valiente. Si contestamos a la pregunta ¿vamos a ver el sueño cumplido de Usopp y esto Nakamas me recuerda bastante a lo que he estado comentando ahora del sueño de Franky? Me parece algo interpretable, me parece algo subjetivo, me parece que es el mismo Usopp el que decide cuando se siente que ha cumplido su sueño. Si Usopp dice de repente al salir de Wano oye, he hecho un montón de cosas, me siento valiente, he protegido a Nami, he protegido a no sé quién, he hecho no sé qué, me he enfrentado a un Tobirropo, me siento valiente, creo que he cumplido mi sueño, creo que ya ha sido un gran guerrero de los mares con una gran recompensa, pues ya está. Depende completamente de Usopp, no creo que es algo que veamos en cámaras de que se le ha dedicado muchísimo tiempo, creo que es algo incluso que podría darse por hecho ya o que se hará por hecho cuando Luffy sea el rey de los piratas y simplemente muestren cómo está Usopp en ese momento y se dé por hecho que Usopp está orgulloso de haberse convertido en un gran guerrero, un guerrero que puede ser a veces más valiente que lo que antes habría conseguido y que es algo totalmente subjetivo y que depende de él como el sueño de Franky. Admitir el mismo que ha cumplido su sueño sonriendo, diciendo lo he conseguido, he salido al mar, todo lo que le contaba a Kaya, pues he tenido aventuras parecidas o muy locas y me siento orgulloso de haber sido un gran guerrero del mar que ha salido de su pueblo natal y mira cómo estoy ahora. Así que me parece que es algo que no veremos tan literal en cámara, algo subjetivo y prepararos porque quedan tres personas solo, Nami, Zoro y Luffy y aquí sí que se viene mucha chicha. Es el turno de Nami y el sueño de Nami ¿cuál es? Cartografiar, cartografiar o cartografiar, ¿cómo se dice? Yo creo que sería cartografiar, ¿no? Hacer un mapa de todo el mundo, ¿vale? ¿Y cómo puede hacer Nami un mapa de todo el mundo? Creándolo ella misma, dibujando y tal. Esto es un sueño, por cierto, a que no se dedica nada de tiempo. O sea, nunca se comenta que sí, ¿vale? Tiene una sala de cartografía dentro del Zos and Sunny pero nunca se la ve a Nami dibujando por ahí y tal aparte de algún opening y tal. No se ve que en teoría Nami avance con su sueño aunque todos pensamos que sí, que lo estará haciendo, ¿no? Ha pasado incluso por Whole Cake cuando parte de la banda no ha ido. También será para hacer dibujitos de los mapas y todo eso, ¿no? El caso es que creo que no. Que el sueño de Nami de hacer un mapa de todo el mundo y tal no será algo que veamos con nuestros propios ojos algo literal dentro de la serie, ¿vale? Creo que es un sueño muy, muy ambicioso de los más difíciles de todo One Piece, vamos, de todo lo Mugiwaras. Tiene que recorrer todo el mundo y eso quiere decir que tiene que tomar varios caminos dentro de la Red Line. Se puede unir esto al sueño de Brook que una vez que Luffy sea el rey de los piratas den la vuelta y todo eso pues vean a Crocus, vean a Laboon, tengamos la escena esa que yo he comentado antes y tengamos una escena muy emotiva y tal y que les toque elegir de nuevo Crocus al despedir y se les diga, bueno, ahora a ver si puedo estar unido al sueño de Brook en ese momento pero lo de Nami me parece que va a ser algo mucho más o flashback o narrador tipo de Yasinami en lo que conseguía mapas de todos los sitios, viajaba sola o dio muchas vueltas junto a los Mugiwaras porque son grandes amigos, consiguió el mapa de todo el mundo. Sé que también suena feo, parece que lo estoy desprestigiando pero no es así, o sea, es un sueño muy difícil y como es un sueño tan difícil y creo que no tenemos tiempo, vamos, ojalá, ojalá One Piece dure 5000 episodios más de todas las aventuras de todos los Mugiwaras dando vueltas por todo el mundo para que Nami saque dibujos y cartografíe todos los mapas del mundo, todas las islas y todo eso, ojalá, pero creo que no va a pasar, vamos, así que creo que nos conformaremos con un recurso narrativo que te diga que sí, que Nami lo ha conseguido, que cumplió su sueño, que ha viajado por todo el mundo o al menos se ha hecho con mapas de otras personas para llegar a completar su mapa personal de todo el mundo y que Nami lo ha conseguido. Puede unirse también a la historia del Red Line de que no haya Red Line ya para viajar libremente o que los campos magnéticos ya no existan por algún tipo de razón, pues podría ser una solución, pero bueno, son todo teorías y en mi opinión no veremos el sueño de Nami cumplido frente a nuestros ojos de una forma literal. Ya solo quedan dos personajes, es turno de hablar de Zoro, del cual sí que veremos su sueño cumplido, el sueño y la promesa que le hizo a Quina de convertirse en el mejor espadachín del mundo, sí que lo veremos frente a nuestros propios ojos, sí que lo veremos literalmente, porque ahora mismo el objetivo es derrotar a Mihawk. Si Zoro derrota en una pelea de espadachines a Mihawk, se convierte automáticamente en el mejor espadachín del mundo y con ello cumpliría su sueño. Es algo que evidentemente vamos a ver los fans y evidentemente veremos frente a nuestros ojos. Creo que es de los sueños más literales que vamos a poder ver, vamos, o sea, Zoro derrotando a Mihawk o en su defecto a la persona que derrota a Mihawk antes que él. Quiero decir, si por ejemplo Silvio de la lluvia derrotase a Mihawk, pues si Zoro derrota a Silvio, estaríamos confirmando que entonces sí que es el mejor espadachín del mundo. De todas maneras, creo que no hay que dedicarle mucho tiempo a Zoro en este sentido, porque está claro que el sueño de las cámaras, le voy a dedicar menos tiempo que a otros personajes porque creo que no hay mucho que debatir. Vamos a verlo frente a nuestros ojos, va a ser una pelea magnífica, se le ha peleado con Killer y eso en Wano, ya está bien animada y ya se vio guay y todo eso, o sea, la pelea entre Zoro y Mihawk. Esta segunda parte va a ser una maldita locura y nos va a emocionar a todos de lo épico que va a ser. Así que nada, solo queda esperar unos cuantos años. Y por último, llegamos a Luffy, el sueño de Luffy, el famoso sueño de Luffy de que todavía no se sabe muy bien lo que es, no se puede confirmar nada, su sueño es ser la persona más libre del mundo, como Eren, su sueño es hacer una gran fiesta, su sueño es solo ser el rey de los piratas. Vamos a organizarlo de forma que vamos a dar por hecho que de momento su sueño o su objetivo es ser el rey de los piratas, ¿vale? Me voy a valer de eso para que luego Luffy llegue a otras cosas, cumpla más sueños, tal, pero en este vídeo voy a decir que el objetivo, que el sueño de Luffy es ser el rey de los piratas. Vamos a ver frente a nuestros ojos cómo Luffy se convierte en el rey de los piratas. Pues obviamente sí, o sea, lo vamos a ver, es la consecución del sueño del protagonista, tú has visto a Naruto convertirse en Hokage, has visto a otros personajes cumplir sus sueños, así que sí que veremos a Luffy convirtiéndose en el rey de los piratas, sí que lo veremos quizás en una escena encontrando el One Piece junto a todos los Mugiwaras, al igual que lo hizo Roger, una escena muy emotiva en el flashback de Oden. Podría llegar a ser una escena incluso parecida, muy emotiva, muy emocionante para todos los fans que lloraremos diciendo mira, por fin lo ha conseguido, por fin ha encontrado el One Piece, más allá de que sea su sueño, de que sea ya rey de los piratas o no, en el momento que le encuentra que qué es el One Piece, creo que antes de pensar que qué es el One Piece y qué es lo que está viendo Luffy frente a sus ojos, vamos a pensar que por fin lo ha conseguido, luego ya nos cuentas qué es el One Piece, qué es el siglo vacío, qué relación tiene con Joy Boy, con Roger, con todas estas historias y profecías, o quién es Im, o quién más está buscando el One Piece, pero primero dime y confírmame que Luffy lo ha conseguido y que toda la banda tiene frente a sus ojos el One Piece, ven lo que es y todos por fin estamos contentos de ver cómo Luffy cumple su sueño y vamos a estar contentos de ver cómo todos cumplen sus sueños. Así que creo Nakamas que hasta aquí llegaría el vídeo, si te ha gustado y eres nuevo en el canal te agradecería muchísimo que te suscribas porque eso me ayuda mucho a seguir haciendo vídeos de este tipo, compártelo con tus amigos que ven One Piece, lo dicho, deja un buen like que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y nada, que espero que el vídeo te haya gustado, estaría encantado de que dejes abajo tu opinión sobre el vídeo, sobre los sueños de lo muy guaras y cómo piensas tú que van a cumplirlos, si frente a las cámaras, si los veremos cumplidos literalmente, si no, o qué opinas sobre lo que he dicho yo de los sueños de los muy guaras. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.